Tengo que presumir con quién estoy. En este momento, señores, 140.000 personas. Ahí está esta mujer re linda. Un orgullo, un orgullo conducir la fiesta del fin de año del Winja. Y un orgullo también con Rema. Aquí está, un grande. Señores, hora de llevar los años viejos, por favor. Vamos, vamos, todos. Por eso, ¿los van a topar por allí? Esto hay que verlo, señores. Los están lanzando. Bueno, señores, Rema despide con música. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Se van los años! ¡Adiós, adiós! Los que estamos acá, ven, a levantar los balitos y comenzamos a bailar. Para recibir este...